Los chicos, azúcar, con cariño Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos ¡Eso! ¡Eso! Juraste que me amabas con todo el corazón Todo fue una mentira, traicionaste mi amor Que tan bajo caíste, lindo tienes corazón No creo en tus palabras, jugaste con mi amor Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor Siempre adelante Jandro Estudios ¡Eso! Juraste que me amabas con todo el corazón Todo fue una mentira, traicionaste mi amor Que tan bajo caíste, lindo tienes corazón No creo en tus palabras, jugaste con mi amor Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor No creo en tus palabras, por ser mentiroso No creo en tus palabras, mi amor Porque jugaste con mi corazón ¡Eso! 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 Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor Qué triste es tu vida, por ser mentirosa Y has hecho mucho daño, jugando con mi amor Música Música Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos ¡Eso! 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 ¡Eso!